Hola, te doy la bienvenida al ejercicio de Planea. Observa cómo se realiza para que posteriormente realices uno. Bienvenidos a un ejercicio de Planea. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida al ejercicio de Planea número 12. El problema de esta semana dice, ¿cuál es el resultado de realizar la siguiente suma y resta de monomias? La expresión algebraica en cuestión es 2x más 3x menos 4x más 7x más 6x. Acompáñame al tazarrón. El ejercicio de esta semana me está pidiendo realizar una suma y resta de monomios. Para iniciar tenemos que definir qué es un monomio. Un monomio es una expresión algebraica que está conformada por solamente un término. Este término o expresión algebraica está conformada por un signo. Ya sabemos que si no tiene el signo, de antemano sabemos que es un signo positivo. Un coeficiente. En dado caso que solamente sea la x, de antemano sabemos que el coeficiente es 1, una literal y un exponente. El exponente también, si no lo tiene, de antemano sabemos que está elevado a la potencia 1. Ahora, la expresión algebraica de suma y resta de monomios es la siguiente. 2x más 3x menos 4x más 7x más 6x. El primer paso a seguir es identificar si cada uno de estos monomios es idéntico. Es decir, si tienen la misma literal y si tienen el mismo exponente. Porque solamente podremos sumar y restar expresiones algebraicas que tengan la misma literal y que tengan el mismo exponente. Y repito, solamente sumar y restar. Entonces voy a identificar. Acá en 2x identifico que la literal es x. Acá en 3x identifico que la literal es x. Acá en 4x la literal es x. Acá en 7x la literal es x. Y acá en 6x la literal es x. Por lo tanto, son idénticas las literales. Ahora veamos los exponentes. No tienen ningún exponente. Por lo tanto, sé que esté elevado a la potencia 1. Acá también no tiene exponente. Por lo tanto, está elevado a la potencia 1. A la potencia 1 porque no tiene exponente. No tiene exponente también. Está elevado a la potencia 1. Y también este. Al no tener exponente, está elevado a la potencia 1. Por lo tanto, podremos realizar la suma y resta de esta expresión algebraica. A ver, veamos. Supongamos que en lugar de x son manzanas. Digamos, 2 manzanas más 3 manzanas, 5 manzanas. Menos 4 manzanas, 1 manzana. Más 7 manzanas, 8 manzanas. Más 6 manzanas, 14 manzanas. Por lo tanto, mi resultado es 14. Pero acá decíamos que eran manzanas. No vamos a decir que son manzanas. Vamos a colocar la literal. Por lo tanto, vamos a decir que es 14x. Por lo tanto, la solución de nuestra suma y resta de monomios es 14x. Espero que te haya sido de ayuda. Y espero también que puedas realizar el ejercicio espejo de esta semana. Gracias. 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 Gracias.